Bueno, ya buenas noches, ciertamente, y tenemos contacto, permítame, con el abogado Agustín Acosta, defensor legal de David Gómez, contador, que fue denunciado por Juan Collado, abogado también, en prisión también, fue denunciado por el delito de extorsión. Agustín, nuevamente entramos en contacto, pues hoy le tumban a Alejandro Gertz Manero otro caso, y vamos, esto deja claro que el fiscal Gertz Manero, fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, está haciendo un uso, una vez más, un uso, digamos, de la fiscalía para intereses personales, para venganzas personales, ¿no? Los abogados no se doblaron, estuvo sabroso, ¿no? Agustín, buena tarde, buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte y saludarte a tu auditorio, la verdad, lo hago con orgullo y con admiración hacia ti y hacia tu programa. En efecto, pues te voy a decir, es un día en el que estamos muy tranquilos, y sobre todo tranquilos, de respirar, como se dice, el aire profundo de la libertad. Bueno, con este fallo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pues ya no procede, hay desistimiento, pero, ¿esperan ustedes una apelación a esta decisión judicial en este proceso? ¿Lo esperan ustedes por parte de la Fiscalía General de la República? Ya la Fiscalía anunció que va a apelar, y anunció que va a apelar, y sacó un comunicado duro en contra de su señoría, en el sentido de que va a impugnar el fallo de su señoría y rechaza el fallo de su señoría. La verdad es que el fallo es tan contundente que, la verdad, me tiene sin cuidado. Y me atrevo a decirlo, y perdón, parecería arrogante, pero lo puedo decir por diversas razones. Y me trato a explicar, Pepe. A ver, esta acusación, donde señalan a unos abogados, empiezan señalando al exconsejero jurídico Julio Scherer. Y repiten y repiten, y como lo diría, el nombre de Julio Scherer resumbaba en la sala de audiencias. Pero el gran problema era que Julio Scherer no estaba en la sala de audiencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué si toda la acusación iba dirigida a Julio Scherer, Julio Scherer no estaba ahí? Por diversas razones. Pero, más aún, señalamos que la acusación del señor Collado derivaba de un criterio de oportunidad. Es decir, él decide acusar a ciertas personas pidiendo que se le dé un beneficio legal, que le permita salir de sus problemas legales y salir de la cárcel. Y el Ministerio Público nunca mencionó esto. Ocultó ante su señoría que la denuncia del señor Collado era en búsqueda de un criterio de oportunidad. Cuando le tocó la réplica a la defensa, dijimos, no, no, no. Sí hay una denuncia del señor Collado. Pero el señor Collado lo primero que pide es un criterio de oportunidad. Es decir, pide que es algo que no hemos entendido bien en nuestro sistema jurídico. Y dice, pide un criterio de oportunidad. Es decir, pide que haciendo una denuncia le permitan salir. Pero aquí hay una serie de tecnicismos y lo voy a tratar de definir muy claro. Si el señor Collado pide un criterio de oportunidad es para que en su caso aporte información para incriminar a cómplices que han cometido delitos más graves. No para incriminar a sus abogados. Entonces, ese fue un primer dato. Quiero decirte una cosa. Los abogados contrarios llegaron a decir, aquí hay unos elefantes terribles que nadie ha contradecido. Una serie de hechos. Y pues básicamente ellos se olvidaban de que tenían enfrente no un elefante, un mamut que ellos escondían. Porque por qué hacían una acusación en la que señalaban una y otra vez a Julio Scherer sin pruebas, de manera retórica y sin tener, perdónenme que lo diga, el valor civil de acusar a Julio Scherer y llevarlo frente a un tribunal. Entonces, yo creo que hay una serie de hechos. Y felicito al juez, porque el juez retomó una doctrina donde dijo, todo eso está podrido. Está afectado por un efecto corruptor. Y de hecho, no voy a dictar un auto de libertad con las reservas de ley para que vuelvan a investigar. Voy a decretar el sobreseguimiento del caso. Es decir, esta acusación y esta investigación para efectos legales ya no existen. Entonces, eso significa la libertad completa de los acusados. Agustín Acosta, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender lo que ocurrió a partir de la denuncia que tuvo trámite en la Fiscalía General de la República contra los abogados Juan Antonio Araujo, Riva Palacio, César Omar González, Hernández, Isaac Pérez Rodríguez, y tu cliente, el contador David Gómez Arnau, que fueron denunciados de extorsión por parte del empresario Juan Collado en un asunto muy, muy delicado que hoy le tumban a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por la explicación. Si hay más dudas, que las habrá seguramente, sé que contamos contigo. Muchísimas gracias, profesor, a la orden, y me da mucho gusto saludarte y agradezco enormemente la oportunidad de platicar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Agustín Acosta, representante legal de, bueno, abogado defensor de David, de David Gómez.